jajajaja pues vamos a ver cómo estamos gente espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo mira venimos calentitos hoy martes de metal tengo aquí esto es un desmadre ver que me quita el teléfono no quiero aquí yo que que me que como se dice eso distracciones que tenemos aquí hoy big simon o big simon simoncito grande el tema será y serás canción mira a ver rápidamente que mire yo a esto aquí porque tenemos esto es de avispa music en la discográfica de ajoe macho acabo de hacer un vídeo de ellos me cachis a la mar porque de extravaganza y luego he oído otras bandas así es como una discográfica un sello un poco más metalero no así que no sé qué es esto pero 25 millones de visualizaciones le vamos a dar caña no voy a callar me voy a callar así que let's go baby vamos a ponernos los caco vamos a ponernos los caco let's go baby shit a ver space bar qué voz a ron más grave que tiene no me está recordando temas la simple la como como vocaliza las melodías me recuerda un poquillo al rollo de bumburi no esto ya suena potente me voy a que vamos a empezar lo nuevo tú porque esto que cállate lewis que eres un pesado esta noche la luna sirva una melodía de luz las estrellas se tienen forma de clave de sol de una orquesta hecha de sueños de magia y un adiós llora una guitarra sola en un rincón le faltan tus dedos tu calor un arpegio jura que tu alma echó a volar en la eternidad te esperan oh my god lo siento lo tengo que pasar pero es que me está llamando muchísima atención la letra me ha llamado la atención lo ha hecho una banda que por fin lo hace yo creo que esto no es una banda yo creo que igual es como un supergrupo o algo así no pero por fin yo qué sé cómo me han cogido pues con todos los tecnicismos que están utilizando de de la música tanto que arpegios que sin melodías casi clave de sol me tienen aquí enganchado ¡coin manchado! y serás canción verso hablando de ti y serás canción acordes y traes y serás canción tu alma hoy será mi uno Esta noche cielo e infierno esperan a que llegues tú Busca un producto satanas para su oscura banda de metal Dios ha puesto precio a tu oído para enseñar a un ángel nuevo a cantar Y el tercer brinca en discordia, puda puma por tener tu paz y humildad Llora una guitarra sola en un rincón Me encanta esta parte, este como prestribillo me parece bestial Me encanta la melodía de la voz, me encantan los pequeños acordes que está haciendo la guitarra El cambio en las dinámicas me flipa esto, me mola muchísimo Lloro a una guitarra sola en un rincón Le faltan tus dedos, tu calor Un arpejo jura que tu alma echa a volar En la eternidad te esperan Y serás canción, acordes, guitarra sin Y serás canción y un verso a la barra de ti Y serás canción, acordes, guitarra sin Y serás canción y tu alma hoy será mi amor Aquí ha vuelto la rítmica esa que estaba antes Estaban en un iso con el doble pedal Muy guay No me extrañaría nada que de hecho igual ahora entre el doble pedal con ellos ¿Ese puede ser que sea el violinista de Mago de Oz? ¡Gracias! 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 Que eran cuatro solos, ¿no? Cuatro guitarristas diferentes, yo creo En cada concierto, en cada canción, siempre habrá un trocito de ti, Simón. Todos somos uno, todos somos todo, que el sol continúe hoy. Y serás canción, acordes, y trabas y... Y serás canción, verso, hablará de ti. Mira, ese es Chus, ¿no? Verso, hablará de ti. A mí me vais a tener que dejar saber aquí en los comentarios quién es quién y todo el tinglao ahí, porque yo creo que está ahí Leo Jiménez, he visto a Chus. Si no me equivoco, ¿cómo se llamaba? Creo que uno de los guitarristas puede ser Jorge Salán. Si no me equivoco, yo creo, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Creo que el de Sober puede que estuviera por aquí, el cantante de Sober, no sé yo. Y serás canción, acordes, y trabas y indios. Y serás canción, verso, hablará de ti. Y serás canción, acordes, y... Cambio de tonalidad, aquí tú, al loro. A ver, vamos a... Y serás canción, verso, hablará de ti. Y serás canción, acordes, y trabas y indios. Y serás canción, verso, hablará de ti. Y serás canción, acordes, y trabas y indios. Y serás canción, y tu alma, amor, sea de ti. Cambio de tonalidad otra vez. Ostras, tú, ese ritmo me recuerda... ¿Qué tema era de Dream Theater? Taca-tan, taca-taca-tan, taca-tan, taca-tan, taca-taca-tan... Ah, oh, shit, qué tema era. Ja, 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 bestial, tú. Ja, ja, bestial, tú. Come to daddy. Ah, pues mira, yo creo que ya le estoy pillando aquí, creo que el tinglao a esto, eh. esto yo creo que Simón igual era alguien yo que sé igual de la discográfica o alguien que ha trabajado con muchas de estas bandas en directos o lo que sea y es como una canción homenaje igual a Simón y llamaron esto Big Simón yo que sé como es un super grupo que ha hecho este tema, mogollón de artistas de diferentes bandas, no sé me dejáis saber en los comentarios a ver si me entero pero honestamente tú el tema está guapo el tema está muy guapo es un tema bastante lo que es la estructura es bastante sencillo verso preestribillo estribillo, verso preestribillo estribillo, solos y luego estribillo final pero con unos arreglos muy guays y todo fluía muy bien, incluso con los cambios de tonalidad las partes esas más rítmicas y todo eso todo muy guapo el tema muy guapo el tema se ve que yo que sé porque muchas veces cuando juntas a mucha gente a veces se puede quedar aquí un conglomerado que esto es un cacao pero bestial bestial a mí me ha encantado el tema pero bueno me voy a callar ya que soy un pesado si soy nuevo si soy nuevo al canal dadle al suscribir si os amo al vídeo dadle al me gusta para esos algoritmos si tenéis alguna recomendación dejádmela en los comentarios y nada si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción está por ahí abajo la sociedad melómana con el merchan está pesado.co ahí bueno que está el merchan y la sociedad melómana en la misma página web pesado.co que no es pesado.com pesado.co estoy quitando una letra para que sea no sé si es más fácil o no pero bueno al lío que nos vemos en el próximo vídeo espero que estéis todos bien estéis sanos y a salvo y besad de una hora de todo el mundo hasta luego